Maquillaje de Katrina fácil, utilizando productos que seguramente ya tienes en tu cosmetiquera. Comenzamos con la base de maquillaje. Quiero full cobertura, entonces vamos a utilizar la Infallible Matte Cover de L'Oreal Paris. Va a ser una Katrina super glam, entonces la base es de mi tono. Vamos a cancelar toda esa ojera con el corrector Infallible Morton Concealer de L'Oreal Paris. Y esto tiene tanta cobertura que con esto va a ser suficiente. El tono es mucho más claro porque queremos iluminar esta zona en el párpado para que nos sirva como prebase. Vean esa diferencia. Para que nos dure el maquillaje y no se vaya a ninguna parte. Y aparte no tengamos tanto brillo. El polvo Infallible Fresh Wear también de L'Oreal. Ya que tenemos la piel chica como si tuviéramos filtro, vamos a empezar a ahumar los ojos con este delineador. Línea Infallible de L'Oreal. Comenzando por la parte externa, con lo mismo que me sobró en la brocha, estoy marcando la cuenca. Vamos a jalar hacia la línea de agua y iluminamos. Ya que logramos esta intensidad de los ojitos, ahora que vamos a la parte divertida. Yo voy a estar utilizando esto en el L'Oreal Paris, que es el Infallible de MAC. En torno a 2.45 French Kiss y lo vamos a estar poniendo en una charolita. Para el mismo delineador negro vamos a estar utilizando la tapita. Vamos a empezar a hacer sellitos. Tamaño del círculo te lo va a delimitar el tamaño de tu ojo. Trata que de este lado te quede lo más parecido posible. Vamos a utilizar el delineador Infallible, pero con su puntita de felpa, también de L'Oreal Paris. Vamos a trazar una línea recta para que salga en diagonal. No hay miedo porque si no te van a salir más chuelas. Ya vamos a empezar a darte una forma de boca. No lo hagan con la punta, así, a costadillas. Y hacemos lo mismo con las otras gotitas. Una, otra línea, una cercadita, hacemos vueltas que quede perfecta. Y tres puntitos en cada gotita. Tremenos perfectos, más padre se ve. Una brocha chiquita, vamos a tomar el producto y vamos a poner un poquito de negro al centro. Esto va a hacer que tenga mayor dimensión. Verán la diferencia. Vamos a crear una forma de gota en la nariz. Lo estoy recargando. Otro más abajo. Así, chiquito, porque si no, luego parecen pantas. Los labios vamos a estar utilizando este combo. Tana 500, why not, en la parte externa. Difuminamos con una brocha tratando de traer el centro libre. Dos cuarenta y cinco en el tono French Kiss, en la parte de centro. Fuminamos con los dedos. Vamos a hacer una línea recta. Abajo del pómulo, que es donde se nos mide un poquito. Unas cuantas líneas verticales. El toque de orinador en gel vamos a sombrear un poquito en la parte de abajo. Rápido, porque se va. Un toquecito del tono 2.45 en la mano. Difuminamos al toquecito como si fuera así. Y otro toquecito en el toque. Y el toque final, telescopic lash clip, obviamente waterproof, también me lo da el parís. Tres, cuatro capas que necesitan en el final de abajo. Y no se olviden de ir hacia abajo. Nadie les va a creer que lo hicieron solo con estos productos. Vamos por los toques finales. Y así es como finalizamos con nuestro nuevo capítulo. Espero les funcionen.